Música Vete a ti a mi le hago bendita mujer Vete a ti a mi le hago bendita mujer Que ahora es que tengo Otras de bebé Que ahora es que tengo Otras de bebé Ganas de bebé Ganas de bebé Y bebo y bebo Música A ver se acogí Música Y me ven bailando Y me ven bailando Yo pido una copa Yo pido una copa Yo pido una copa Yo pido una copa Música Música Y aquí es roble Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!